¿Y qué más mi Ginés? Otra vez con ustedes, Ronel. El zapatero. Bueno no, sería el pintador de zapatos 2D. Bueno amigos, en las épocas de cuarentena que estábamos anteriormente, pasé todo el puto mes metido en el YouTube y encontré videos sobre hidrografía de zapatos. Y bueno, en esos videos había visto cómo mezclaban el spray con el agua, metían el zapato y salían unos zapatos súper personalizados. Y por esa razón, he decidido también hacer un video así. Bueno, espero que nos salga bien. Pero antes de empezar con el video, he estado viendo muchos memes sobre FaceApp. Y bueno, quería saber qué era FaceApp y resulta que ha sido una aplicación donde te cambian de cara. O sea, digamos tú eres hombre, te haces mujer en esa aplicación. Más o menos como las mariconades que haces cuando chupes con los miquines. Más o menos así. Así que vamos a descargar esa huevada y vamos a probar conmigo y con mi mamá. A ver qué tal se ve de a uno. Ok, vamos a probar esa aplicación. Primero conmigo y luego con mi mamá. Ahorita está haciendo un pollo. Porque dice que tiene... Me voy a salir una foto. Ok, ya tengo la foto aquí. No sé si la puedes ver. No, eso. ¿Ya ves la foto? Esta es la foto. Y ahora voy a convertirla en mujer. O sea, me voy a convertir en mujer, no es claro. Qué guapo. Eso sería yo en versión mujer. Ahora esta aplicación la vamos a probar con mi mamá. La vamos a transformar en hombre. ¿Quieres? ¿Quieres lanzarla en hombre? Sí. Tienes que ir a sus cienes. Ok, tienes que mirar aquí. Eso. Ahora te vamos a convertir en hombre. Vas a ser muy fuerte. Bueno, mi mamá no ha cambiado en nada. Mi mamá, la verdad, no cambia. Sigue así mismo. ¿Se cacha? Aquí es la original. Original. Le pongo masculino. Sigue igual. Ya nada. Bueno, ya probamos esa dichosa aplicación que todo el mundo anda usando estos días. Ahora sí, a lo que venimos. ¡Toma el video, mijo Rex! Y bueno amigos, ya estamos en un lugar adecuado para poder realizar la hidrografía. Y lo primero que hay que tener son zapatos. Zapatos marca Anathone Clay. De ahí debemos tener los sprays, en este caso negro y rojo. Y también el tape para poder cubrir la parte que no se va a hidrografiar en este zapato. Y también este recipiente para hacer la hidrografía. Y bueno, ahora vamos a empezar a cubrir toda esta parte para que no se pinte. Un, dos, tres, esta fiesta va a empezar. Cuatro, cinco, seis, esto no va a terminar. Tú tienes que bailar el ritmo de la mágica. Es el nuevo hit que tu moza va a bailar. Mágica, se llama la sensación pa' que bailes en este rico cumbia. Mágica, cumbia, mágica. Cumbia, 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 mágica. Mágica, 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 mágica. Cuídate del tiburón porque ya está mamón. Lo que ahora que tú quieres es la mágica con flow. Flow del dembow pa' ponerte en el show. Y mira como baila. Bueno mis panas, ahora sí vamos a poner el agua en este recipiente. Bueno vamos a agregar los sprays aquí dentro del agua para ver qué hace, ¿no? ¡Huele rico! ¡Toma! ¡Toma! Ok, necesitamos un palito. A ver si le formamos alguna cosita así, así y así. Para ver qué tal nos queda, ¿ok? Vamos a proceder a meter el primer zapato. Ojalá que todo salga bien y no nos salga una huevada. ¡Vamos ahí! A ver, quedó más o menos así el primer zapato. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Ok, vamos a proceder a meter el segundo zapato. Bueno... Bueno mi gente, ya tenemos los dos zapatos hidrografiados. Ahora la cuestión es que se sequen y después nos vamos a probar qué tal nos queda o qué tal se nos ve, ¿no? Ok, ya están listos los zapatos. Voy a proceder a sacar el tape que está aquí. Ha quedado así más o menos como lo pueden ver. Lo voy a tratar de probar para ver qué tal se ve puesto. Bueno, Viginas, así nos quedó nuestros zapatos hidrografiados. Aquí le pasó algo, pero ya nada. Así queda la huevada. Voy a poner aquí a ver qué tal se ve. Aquí le ha faltado un poquito de pintura, pero ya nada. Así quedó chévere. Ya saben, mijas. Denle like. Compartan y suscríbanse. Pilas, nos vemos en otro video. Y sin nada más que decirles, sean el éxito Wombras.